No te extraño si te digo que te extraño Hace tiempo que nos tomamos un tiempo Si quisieras verme solo una vez más Yo te puedo asegurar que será inolvidable Tu recuerdo no es tan solo un recuerdo Sigue vivo en mi robándose mis días Si pudiera hablarte solo una vez más Trataría de explicar con un beso lo imposible Decime cuándo, cuándo, dónde, dónde, cómo voy a hacer Para seguir sin tu luz Decime cómo, cuándo, cuándo, dónde voy a volver a encontrar Tu luz, tu paz No te extraño si te extraño Decime cuándo, 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 dónde, dónde, cómo voy a hacer Para seguir sin tu luz Decime cuándo, 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 dónde voy a volver a encontrar Sin tu luz, tu paz Siento que lo nuestro fue verdadero Por eso perdura y persigo tu sueño Quiero alcanzarte pero estás tan lejos, amor Decime cuándo, dónde, cómo voy a hacer Para seguir sin tu luz, cuándo, 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 cuándo No te extrañes y te digo que te extraño No te extrañes y te digo que te extraño